Esta muy... Se ve todo bien clarito, cabrón Va a subir de nivel, porque esta cabrón Ok, collect dog tags To confirm kills Uuu, bomba Atampeca con mi camarada Ahí wey Ahí no voy Va a tener que ir, le voy a tener el ciclista ¿Lo mataron? No lo maté Sí, lo maté porque me robé la pistola de él Y estaba surprised Y no tenía balas ¿Por qué los ponen ahí? Maravilloso Llegué, lo maté Toma Llegué, lo maté Y me mataron Lo maté, lo maté ¿Por qué? ¿Por qué me mató a mí, wey? ¿Dónde es? Ahí veo la verdad, ahí veo la verdad Ahí veo la verdad del vato Toma Ahí me mató a la verga, wey Ahí viene de este lado ¿Por qué me mató a mí? ¿Por qué me mató? No, 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 no la verdad No, 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 no Lo maté a mí Y me mató, me mató a mí Chucho Ok Nooo, maté mi contra Ah, no soy y me mato a la verga, no puede ser wey hijo de su... ay wey no 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 97 veio . Airstrikes standing by. Friendly airstrike on the way. Yeah. I love you. Enemy UAV is airborne. Our UAV is online. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Friendly Helicopter on the way! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ahí está, ahí está, a la derecha, a la derecha Toma, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ah, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, man Y me tomó la granada, güey, ya me he matado Dios Lo llevé para la más arriba, voy por la puerta Sí, sí, me mató Come on, dude Sí, me sacó a la verga, no es cierto, güey Güey, mi compa, güey, porque... Sí, mataste a un güey, yo Sí, güey, el vato, estoy aventando a la pinche ganada, güey Y ya me ha quedado el vato a lanzar el dos, güey Qué mal, qué mal, güey Ahí está, ya está Y ese lobby está bien, güey UAB, recon, standing by Sí, está súper bien, este lobby, capa Our UAB is online Our UAB is online Our UAB is online TG-Man Target neutralized TG-Man Te voy a decir una cosa, eh La MP5 está bien perra, eh Jajaja Friendly airstrike on the way Sí, este chino Madre Está bien Aquí está TG-SAN Aire airstrike Aire airstrike Aire airstrike Si ustedes me gustan ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver Si, me he visto ¿Verdad? Aire airstrike ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!